3, 2, 1, ya ¿Qué tal chicos? Os he resubido este vídeo para que podáis disfrutarlo todos, ya que no estuvo mucho tiempo publicado. Y de paso sugeriros una tienda donde comprar accesorios y repuestos originales de Dualtron e incluso de otras marcas y modelos. Ya sabéis que hace una semana subí un vídeo sobre el Dualtron Víctor. Bueno, para el que no lo haya visto, aquí os dejo una etiqueta para que vayáis a verlo, porque está gustando mucho. En ese vídeo os estoy haciendo un repaso de toda mi historia personal de Dualtron y os hago una mini review del Dualtron Víctor y del Speedway Layer Pro, modelos que os recomiendo mucho. La cuestión es que al final de ese vídeo os conté una historia un poco trágica acerca de la primera persona que quiso apoyar el contenido de mi canal en YouTube. Bueno, si no sabes de qué hablo, pausa este vídeo y vete al enlace para ver de qué estoy hablando. Y es que una de las deudas que dejé con esa persona fue la de promocionar su tienda de accesorios. Ya muchos conocéis la tienda KWK Smart Life. Muchos de mis vídeos están patrocinados por ellos, como el vídeo del World Warrior, el Hugo versión 1, el vídeo de 09 Scooter y digo más. Cuando aún no me patrocinaban, yo ya les compraba productos y he adquirido en su tienda varios modelos, como el Dualtron Spider, el Dualtron 2X Plus y el Hugo versión 2, ya que son súper profesionales y su atención al cliente es de nivel altísimo. Tienen su tienda inscrita en la plataforma de Aliexpress y aún así te dan ciertas garantías. Ya que algunos usuarios que han tenido algún problema de mal funcionamiento con alguno de sus patinetes, han recibido las piezas de recambio, lo que era un problema de fábrica y no de uso. Pues bien, abrieron hace ya un par de años una tienda oficial Dualtron, llamada Dualtron Official Store, donde podréis encontrar el 95% de los accesorios originales de Dualtron. Allí tenéis casi todo. No os preocupéis que os dejaré enlace de los repuestos que más frecuentemente solicitan los usuarios de Dualtron. Tan solo entrar en algún enlace de los que os dejo en la descripción y si pincháis en el enlace de la tienda, podréis buscar el apartado que queráis. Motores, partes del chasis como los brazos, suspensiones, neumáticos, llantas, controladoras, tijas, manillares. Pero no solo oficiales, también tenéis cierres reforzados, asas, frenos de otras marcas y para otros modelos de patinetes. Abajo os dejo ya todo y ya dentro de cada enlace buscáis lo que necesitéis, ya que están a un precio más económico que si lo compráis en cualquier tienda física de España. Por cierto, si os apetece otro gran vídeo de accesorios para patinetes, monociclos y bicicletas como el que subí hace dos años, tan solo dale like y si llegamos a 1500 likes, esta vez os pido muy pocos likes, entonces os subo un gran vídeo de accesorios para este mismo año. Os dejo con el resto del vídeo. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ya no puedo matricular, ¿no? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Y si uso dos zapatilletes a la vez, ¿te gano o no te gano? ¡Con dos sí! ¿Qué es lo que no he probado? ¡Cómo suena caracas, tío! ¡Suscríbete! 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 ¿Aún estáis ahí? ¡Se ha acabado! ¡Marchaos! ¡Vamos! ¡Marchaos!